Mira que guapo el tercera persona, tío Que chulo, porque no lo muestra más, tío A ver, podría hablarle aquí en directo al chaval, eh, pero bueno Mira que guapo como está el tercera persona en R6 Uy, mira, mira, mira Cómo se ha puesto a disparar al otro, o sea, quería disparar a aquel Mira cómo se leen las balas, qué guapo, tío Se quería disparar a aquel y como no lo tenía, digamos En su línea Se ha puesto... Ah, pues sí que se ha puesto el otro, sí, guau Vale, 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 que es hacker contra hacker Ah, que son Pero cuántos son, tío Bienvenidos a Linux 2 Essence Un MMORPG totalmente gratuito Es una versión alternativa del legendario juego Lineage 2 Contiene lo mejor del juego original Con nuevas actualizaciones y características Que lo hacen más adaptado a la realidad del mundo moderno Hay diferentes tipos de batallas Una nueva clase, actividades entre servidores Y mucho más para llevar la experiencia de juego De los jugadores al siguiente nivel Han creado un servidor completamente nuevo llamado EVA Donde tendrás la oportunidad de entrar al juego desde el principio Con una monetización totalmente transparente Donde podrás conseguir todo sin dinero Solo depende de ti y de lo que quieras conseguir También han incluido un modo de caza automático Donde el personaje hará todo cuanto sea necesario Desde matar monstruos, recoger recompensas O usar pociones de salud cuando te quede poca vida Por lo que puedes hacer otras cosas Mientras tu personaje se actualiza por sí solo Como he dicho También han incluido una nueva raza Los altos elfos Que se suman a todas las demás Que ya están disponibles en el juego Junto a dos nuevas clases con mecánicas únicas Los Divine Templar Y los Element Weaver Y recuerda La fuerza del personaje no solo se mide por las armas También por las habilidades Que van desde una estrella hasta las cuatro Siendo estas últimas las más raras y valiosas Que como he dicho Podréis conseguir todo de manera gratuita Sin más mi gente Decir que tendréis abajo en la descripción Un enlace para que podáis probar y jugar así A Lineage 2 Essence Un placer Hasta ahora Amigos Sean bienvenidos a un directo más De Raymus y Sitch ¿Cómo con directo de Raymus y Sitch? Si esto es un vídeo caramelo Pues sí amigos Estamos ante nosotros Con un tío que está haciendo directo Así tal como lo veis ¿Vale? O sea, esto lo estoy grabando Estando el tío ahora en directo Como estáis viendo ¿Vale? O sea, esto es en directo en TikTok Este tío me lleva apareciendo En directo en TikTok Haciendo esto que está haciendo Desde hace un montonazo de días Y este dinero va a ser baneado en la vida Le va a dar igual Pone el Discord De hecho lo que veis arriba a la derecha Que está pasando en mis redes y tal Eso es porque ahí pone el Discord Y obviamente no voy a poner el Discord Donde se te han usado todas estas trampas Pero para que veáis Que según Raymus y Sitch Este va a ser el año Donde los cheaters No estarían seguros Aquí los cheaters No son bienvenidos Dijo aquí mi amigo Alexander Carpachis Nada, han decidido cancelar el partido O bueno, la partida Los otros Porque obviamente sabían lo que venía por aquí Y han dicho Oye, pues me voy yo Y directamente Como veis es nivel 125 Diamante 3 Y a saberla de partidas Que llevará este tío encima Acabo de pillarlo en directo Cuando apenas tiene unos 25 o 30 minutos Estando en directo como tal Pero bueno Vamos a esperar a que literalmente empiecen Bueno, ahí veis absolutamente Todo el win rate ¿Vale? De 10 partidas en litoral Han ganado el 90% de ellas De 9 partidas en villa el 89 En fin Un win rate bastante alto Aunque luego como veis por ahí De peores mapas El que menos win rate tiene Es el de parque de atracciones Con un 63% Es decir Hay hackers que realmente pierden partidas ¿Por qué? Pues porque son malísimos ¿Vale? Igualmente Me imagino que muchas veces También estarán trolleando O se encontrarán con otro hacker En otro equipo Pero bueno Vamos a ver si esto empieza Y volvemos en breve Porque lo he dicho Esto es en directo No se ve que va a ocurrir esto ¿Vale? Por cierto gente Os dais cuenta Cómo están los gráficos puestos O sea Cómo tiene el tío Los gráficos hechos Para que le consuma Lo menos posible Esos gráficos Literalmente de Play 2 Que barbaridad ¿Eh? Bueno También están en reputación De renta disruptiva O sea No me extraña Saber qué es lo que está haciendo Este tío para ir dentro de la partida La verdad Vale Después de un ratito En contrapartida Se le han ido una persona más Son ya tres personas Las que están en la escuadra Uno de ellos Se llama Console Cooper Punto La cual lleva jugando Más o menos Por el tema Ranked ¿Vale? Un año y algo Y nada Cuando ha jugado él Ha sido Cobre Bronce Pero no ha jugado demasiado Y cuando ha jugado Otras temporadas Parece ser que ha llegado A Platino Esmeralda Se me ha hecho ver Alguno que otro Vale Pero bueno Aquí está el tío enseñando Toda su lista de amigos A la gente que Seguramente le pagará A esta persona O a saber qué es lo que hace Para jugar con ellos Y a suscribirles el rango Pero bueno Amigos Esto es Ser hacker por Dime decir por un día Pero este tío Se pega en directo Haciendo trampas Semanas ¿Vale? ¿Os acordáis del anterior? Mirad esto Que mira cómo se le ve Guau Mira aquí es donde se ve todo Dice correr y disparar Dice velocidad Ah mira Se puede aumentar Toda la velocidad Velocidad de movimiento Ah mira A qué botón Digamos se activa las cosas Son teclas Todo La verdad es que esto No lo he visto en la vida Entre tú y yo O sea no he visto esto en la vida Estoy viendo ahora mismo esto Con vosotros Aquí en vivo En riguroso directo ¿Vale? Aunque lo he dicho Vosotros vais a ver el vídeo Mira veis cómo se me va ahora Qué barbaridad Hay una persona ya para ahí fuera Mira cómo se ve todo De los demás Ah vale vale Son los atacantes Obviamente el juego Prácticamente ni se escucha Se escucha muy 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 bajito Se ve todo en colorines ¿El por qué? Pues no lo sé la verdad Son un poco Horteras ¿No? Entre tú y yo Creo que son bastante horteras Esta gente ¿No? Vale están simplemente aquí Por fuera de la pared Creo que la Zofia También es cheater Posiblemente Sí Sí que sea cheater La Zofia también ¿Eh? No sé Son movimientos tan raros Que estaba haciendo A esa velocidad y tal Vale está activándose Ah vale Ah sí sí Que también es un cheater Me parece ¿No? Madre mire cómo van tú Madre mía Qué barbaridad Tío Qué barbaridad Mira cómo iba atravesando todo O sea Le ha dado opciones Le ha dado un botón Y Ea Atravesar todo Qué barbaridad Tú Y lo peor Que encima todo Se ve como el puto culo Tío Porque se ve como Se ve horrible Gente Todo Lo tiene súper Mala calidad El juego No sé bien por qué No sé si es porque El PC es una caca O a ser por qué La verdad no lo sé Igual es porque le consume mucho No lo sé No lo sé La verdad es que Lo digo Nunca me he puesto un hack Ni aquí ni en ningún juego Así a priorizar Lo máximo que he utilizado A nivel de trampas Es el modo creativo En Minecraft Y ya está Y el modo creativo En el 7th today Ya está Eso Lo más tramposo Que puede llegar a hacer En mi vida Algo de ese estilo Creo que en la vida En su momento lo dije De decir Oye pues mira Igual Por ver cómo se hace O como tal Pero tampoco Vale Le pedí Mira mira qué guapo El tercer persona tú Que guapo El tercer persona Se ve rarísimo Porque me imagino Que el juego no está Pensa para ello Y se ve rarísimo Pero es que Fíjate las texturas que tiene Tío Mira las pistolas Texturas de mierda Pero bueno A lo que iba Vale es que Una persona que conocía Un moderador que tenía Usaba un adaptador Bueno utilizaba Teclado, ratón y consola Vale pero os lo digo No lo utilizaba Para jugar ranques Ni para digamos Ser el mejor Ni nada Simplemente pues oye Le parece más cómodo Y no lo jugaba De manera competitiva Es decir Que igualmente con eso Que no era una persona Más buena jugando Vale Es una persona que Es una persona ya así También mayor y tal Y lo he hecho Vale era porque Se me parece más cómodo Y donde él estaba Jugando siempre Con amigos Con colegas familiares Y tal era Era en consola Vale y pues eso Vale pero lo he hecho Me lo dejó Lo probé Y dije Uff que pudo coñazo No llegué ni grabar Un vídeo nunca tío Lo digo eh O sea sin consola Dije Uff Eso fue hace muchísimos años Digo que pudo coñazo tío No se maría O sea literalmente Esto es hacer trampas Es ser cheto En 2024 2024 hoy en día Que sentido tiene De que se ponga a hacer Esto durante horas Y horas y horas En directo tío Porque este tío Está haciendo todo esto En directo eh Que divertido tiene Hacerlo No se Vale puede ser Que ese tío sea El tramposo El white knight También Que no lo se Puede ser que si Que sea tramposo También el white knight O sea que haya Varios hackers La verdad No se porque nunca Se matan de manera directa Pero te van perdiendo Son tres en equipo En el equipo del hacker Se supone que son tres tíos Vale Uy mira mira Como se ha puesto Disparar al otro O sea quería disparar a aquel Mira como se ven las balas Que guapo tío Se quería disparar a aquel Y como no lo tenía Digamos en En su línea Se ha puesto Ah pues si que es tramposo El otro Si guau Vale 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 Que es hacker Contra hacker Ah que son Pero cuantos son tío Pero guau Pues son al menos Un hacker Versus Dos hackers Por lo menos eh Porque la Zofía Era cheater Y el White Knight Es llamado el mismo Obviamente Estas son cuentas nuevas Vale Es decir son cuentas Que han ido subiendo Me imagino que desde cero Hackeando El tío este Tienes en cuenta Que es nivel ciento Ciento treinta Hemos visto Vale Los personajes que tiene Son porque Pues se van consiguiendo Muy fácilmente De hecho Tengo una cuenta Yo nivel treinta y cinco Y tengo ya De setenta operadores Igual tengo Treinta o cuarenta Y es nivel treinta y cinco Tengo más de la mitad Sin haber pagado Ni comprado nada Se me trae la versión normal Jugar Desafíos Tal Facilísimo La verdad Muy bien Muy sencillo Que bárbaro tío Pues si Yo digo A mi el White Knight Tampoco me suena Muy legal tío Oye pues me alegro Que se estén Mira que guapo El tercero de persona tío Que chulo Porque no lo muestra más Podría hablarle aquí En directo al chaval Pero bueno Es alemán A todo esto Aunque es alemán Si le hablo en inglés Me imagino que entenderá Mira que guapo Como está El tercero de persona En R6 Fase que queda rarísimo Tío Queda muy raro Vale ¿Has visto como se ve todo De colores gente? Con esa paleta así Cromática De colores Así arcoiris Que van cambiando De uno a otro Que realidad Pero todavía tiene un foo Mucho más grande Es decir No tiene un foo De 90 Como es el normal Vale Si no tiene un foo Mucho más Igual tiene de 100 120 ¿Sabes? De hecho Diré que tiene un foo De 120 Se ve todo muy alejado Vale A ver Mira Hacker contra hacker Vamos a ver Este uno versus uno Entre uno y otro Uno está intentando atravesar Este debería tener la ventaja Porque está atravesando todo Si intenta poner a cubierto Vamos compañero Toma Que paquetón Gente ¿Qué pasa si le digo paquete Al normal este En el directo? O sea Si me banea Puedo seguir viendo el directo Es que no creo que me banea La verdad Vaya paquete Tío Ahora entiendo Como los hackers Realmente pueden perder partidas Tío Qué barbaridad Este también tiene O sea Son al menos Son cuatro hackers En la misma partida Qué barbaridad Son cuatro hackers En la misma partida Perdonad esta calidad Pero es la que ellos tienen puesto ¿Vale? O sea Es un mapa de día Y se ve de noche el mapa Qué barbaridad O sea Porque las texturas están al mínimo Todos los gráficos estarán Realmente al mínimo y tal Qué barbaridad ¿Veis? O sea No tiene muchos personajes Bueno no tiene muchos Tiene bastantes personajes ¿Verdad? A ver que se está aquí Está intentando ponerse Míralo Está intentando ponerse Absolutamente todo Gua Tiene que ser Muy feo A nivel Ego ¿Vale? Para un hacker perder Una partida Aunque sea que otro hacker Da igual O sea Has pagado Para humillar a la gente Has pagado Para ser mejor que nadie Usando trampas Y no lo estás haciendo No estás humillando a nadie Estás humillando a ti No estás ganando Te están ganando en una partida Es lamentable La verdad Es muy lamentable Vamos a ver los FPS Aquí abajo A ver a cuántos FPS Pa Tiene que apagar el juego A 30 FPS Guau Pues eso es de puto criminal Es de puto criminal La verdad O está jugando así Por algún motivo Es decir Está jugando él así Por algo en especial Es que me parece raro O sea porque abajo Podéis ver que está jugando Últimamente a 30 FPS Pero el otro Vamos a ver qué rango Se llama White Knight Gente Vamos a verlo Vamos a ver cómo va a morir De nuevo A ver Si claro Si podía calentar las granadas Ahora mismo la habría matado Pero como si puede Pues está bajando Los mocos tío A ver Tiene toda la ventaja El otro ¿No? Por el suelo y tal Madre mía Esto es muy lamentable Gente La gente tendría que jugar Así algún juego tío Vale Neige Neige GT2 White GT2 A ver si parece Es que no me parece tío Mira que modo llora el alemán Llora llora Canigete Es que no me pone White Canigete No me aparece tío No me aparece el nombre No me dice que este jugador Que no se ha contado Llora llora Le voy a poner llora 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 Que eres más malo que Manning Acabo de decir Puedes decir Llora llora Ay me ha bloqueado Me cago en tu estirpe No hombre no Que barbaridad Y ahora que hago Ay que barbaro tío Vale gente He metido Literalmente He quitado la cuenta Me he puesto en modo incógnito Me ha Ay pobre desgraciado tío Que barbaridad Solo porque le he dicho Llora llora En plan si puedes decir Llora llora Vamos a ponerle aquí 1080 a ver si se ve bien Es que se ve igualmente Como el culo Que barbaridad eh Que monstruo Tu que monstruo Gente he sido baneado He sido bloqueado Por un cheater Por reírme de él Vale Por decirle llora llora Que barbaridad tío Que barbaro aquí el chaval Es que es muy malo tío O sea que es normal La verdad Y no que no lo sabía eh Porque no se como funciona El tema de tiktok y tal Pero De más que todo el rato Mira el discord A saber que está mirando Sabe todo el rato ahí En la lista de amigos O sea que está mirando El llorón este Llora llora Chaval llora Ahí ahí No hay nada mejor Que ver un hacker humillado Aunque te digo una cosa Los otros son exactamente igual Los otros no hemos encontrado El directo A ver Venga a ver si este Este muere de nuevo Pues le está pegando Un palizón que no vaya Mira el tercero Está chulo eh Se ve chulo Si la calidad es nefasta No me te digo No sé si es porque me ha baneado Y tal Pero Vas a morir No sabes como hacerlo Porque eres un inútil Mira Está matando El hacker De otro lado Está feca Dale Claro Y parece ser que no dispara Hasta que ve un objetivo Viable Sabéis Eso me refiero El hack Creo que no dispara Hasta que Hasta que el objetivo Está visible ¿Sabes? ¿Veis? Mira el otro si que puede Bueno el otro Le ha pasado igual ¿Ves? Ahora mismo Solo ha podido disparar En el momento que el otro Era viable O sea este Yo creo que dispara Obviamente dispara solo Efectivamente dispara solo Vale Ya tiene el otro Vale Hacker contra hacker Solo queda uno Uno de ellos Será el ganador Y otro será el lamentable Vendedor Aunque mira este como huye Llora 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 No se ve como ha variado Gente Me han bloqueado Tío Entendrá el llora Llora Se habrá puesto ya muchas veces Al paquete este Al paquetón Que barbaridad Pero mire como se ve O sea el mapa Ares de noche Tío Que barbaridad Bueno Mapa Textura Se ve todo como el Como el orto Y lo he dicho Arriba a la derecha Tengo ese atrapado Puesto en negro Porque es donde pone el discord Donde se hacen las trapas Y todo eso Vale Intentaré que no se haya mostrado Absolutamente nada de esto Porque aunque Toma la idea Porque aunque hay gente Mucha gente Que está totalmente En contra de esto Y otra gente Que está a favor de esto Y es como Uy pues mira Voy a meterme el discord A ver que pasa Ja ja por las risas Si bueno Y al siguiente Estar ahí usando trampas Como si fuera esto O En fin Minecraft Vale En modo creativo Eres un paquete Vale El console player ese El console cooper Ese también era Ese va con el equipo Claro que no Al no saberse tampoco El tío Los mapas Ni nada Pues no sabe obviamente Que paredes tienen Y todas esas cosas Suerte Va a plantar ahora Uy mira ¿Has visto como he disparado? Guau Que maravilla Como se ven las balas En colores Eso está guapo Eso para el modo personalizado Estaría muy guapo Que se pudiera poner Tío Toma galleta Si Venga listo Que eres un listo Guau Le vas a jugar Otra de abajo Es como tener una solís Mira Le pone el otro En plan ZZ Lo he dicho Es como tener una solís Pero obviamente Tramposo ¿Sabes? Que horroridad Mira el tercer persona No da tiempo No da tiempo Está riendo Oh Hostia Que bueno Digo Se está riendo De tener el otro Yo creo que se están hablando Por ahí o algo No sé Me parece raro Que está todo rato así Todo rato No más que yendo para atrás ¿Sabes? El paquetoide este Por cierto gente Venga su like arriba Que yo los vea Vamos allá Por favor Like ¿Vale? No admito un no Por respuesta Y no es mi tone No me apetece Si no te cuesta Nada dale y like Hombre Me cagao Digo Nada dale y hombre ¿Sabes el tiempo que hace Que no llegamos a mil likes En un vídeo? Sí gente Mil likes No puedo que sea No, no Una locura ahora Poder conseguirlo Mira como lloran En el alemán Da, da A nuestros rusos Pues Frankfurt Y cosas así Vale Van dos a tres Los otros ni refuerzan Obviamente Igual que estos ¿Para qué van a defender Y hacer nada? Ah mira Ahora van a 370 FPS Porque antes iba a 30 Que curioso ¿Verdad? Ah pues sí que están reforzando Vaya Curioso ¿No? Curioso Ah bueno Bueno claro Mira la defensa que están haciendo Claro Refuerzan todo Y la mira la han puesto al revés A ver El tío estaba en diamante 2 No sabemos Que MMR habrá de partida Pero bueno Ojalá Esto lo hagan Como ojalá hicieran Mejor dicho Ya que por lo que se ve No son capaces De prohibir a los tramposos La verdad No son capaces de prohibirlos Visto lo visto Lo que podrían hacer gente Es meter Cuando haya un hacker Que lo meta en matchmaking Contra otro hacker Así siempre ¿Vale? Al igual que quieran hacer En consola Que cada vez que haya Una persona con tecla de ratón Lo mete directamente a jugar Contra alguien de PC Lo deberían hacer También contra los tramposos ¿Vale? A ver si es capaz Mira ahí no le dispara Porque tiene otra pared Que es irrompible De hecho está disparando Hacia la izquierda Está disparando a otra persona Por allí Es decir Solo puede Por lo que estoy entendiendo Solo puede disparar A una persona Si hay Solamente una pared Irrompible entre medias Es decir Ahora mismo Tiene su pared Y donde está el tío El petit ese La zami Es otra pared irrompible Ahora mismo Desde aquí Podría matarlo Bueno desde aquí no Porque como veis hay otra Si se asoma desde la derecha Si que puede matarlo Tanto este al otro Como el otro a este Ves Tendría que atravesar La segunda pared Para poder matarlo Me imagino Voy a ver lo que va a pasar aquí Mira, mira, mira Mira como se disparan Son Es que son Son 200 Creo que en la misma partida ¿Ves? Mira como corre La tira en la granada ¡Dale! ¡Dale! Tío Vaya absurdez Jugar así Mira la quita vida tú No se ha morido Vaya absurdez Jugar así R6 ¿Para qué juegas así entonces tío? Qué bárbaro tío Nah, los otros son superiores Ya sea porque sus cheats Son más caros O ya sea porque Ah, y el del equipo Dice Tres hackers Is nudes No sé exactamente Qué significa El nudes De hecho vamos a buscarlo Ya que estamos Así prendemos un poquito Conocimiento Doctor nudes Como absurdo ¿No? Algo así Sí bueno Pero qué es No es exactamente Dice los cojones Dice aquí Por la cara No sé exactamente Que no sé No sé solamente Que es Is nudes Entiendo que el contexto Que en plan Que es una mierda Es una caca Algo así Pero en fin La persona que lo ha dicho Es la persona que se ha metido A jugar Queriendo con el hacker Porque es la persona Que está aquí En prema de crecer Tío Y ya claro Ya queda solamente Él contra los dos hackers Claro Le digo otra vez Llora llora Ay qué retraso tío A ver ¿Sabes lo peor? Es que da igual Si es que aunque perda esta Da igual la gente O sea Va a perder Una de cada Diez partidas O a lo mucho Tres de cada diez Que es lo que lleva Ahora mismo Perdiendo el tío Más o menos A lo menos A nivel de mapas Vamos a ver otra partida A ver cómo le va La siguiente Pero aquí Le han humillado Pero viene humillado Y yo Me alegro mucho Siguiente partida Por cierto gente Decir Seguramente tenga muteado El directo Porque Tiene una canción O tiene música de fondo Tiene copyright Y no lo voy a poner Por aquí Así que lo he dicho Está apetido con la cosa O sea lo tiene súper bajo Todo puesto O sea el juego ni se escucha Se escucha más sus voces Hablando en alemán Que el propio juego ¿Vale? O sea no se diferencian nada Vale A ver si deja En un momentillo ahí El marcador ¿Se puede dar pausa? Ah si te va a dar pausa Aquí que bueno En plan estilo youtube Pero luego me imagino Que pues no se como Es estilo youtube esto ¿Esto que es? Vale Bueno ya estamos viendo Que hay una persona En el otro equipo Me parece que se llama Cheatersink28194 No se si es en el otro O es en este Guapo Está bien una cosa Ojalá sea así siempre Y le encuentre todo el rato Contra hackers Aunque te digo No es así Por el hecho de lo dicho ¿Vale? Estamos viendo que tiene Un win rate De ganar el 90% De las partidas Es decir De perder una de cada 10 Si acaso ¿Vale? Así que bueno En este caso Está teniendo mala suerte Que se joda Please no cheat Vale vamos a ver Cuantos hackers hay En esta partida Mínimo el Bueno mínimo Hay uno que es El que estamos viendo Vamos a ver si en el otro Equipo hay alguno que otro Si se llama ya Cheatersink28194 Pues algo Algo habrá ¿Vale? Vale no vuelto a darle Gente Quería que pusiera ahí El tema de los rangos Para ver que tal Pero bueno creo que eran Diamante, Champion Así un poquito todo ¿No? Vale Creo que está en el otro Equipo el cheater No se que ¿Verdad? Creo que sí Vale creo que ¿Cuántos están afekados los drones? Vale ahora no empieza a moverse Vale vale Hay uno que está afekado Este no vale por los drones Dice que le sudo bastante Lo que viene siendo todo Obviamente el mapa Texturas por los pies Tercer persona Si lo podemos ver Si 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 Nada el otro también va a tener Kakota Mira en tercer persona va el tío Esto ahí va al revés Uy que bueno Eres muy bueno tío Joder como vas al revés Eres buenísimo tío Eres realmente bueno Vamos a ver si es como un spawn Quiere este tío Que he visto lo he visto Vale Ah mira ves Ahí voy a decir Digo puede ser por donde vienen los hackers Vale allí Vale el montaña Es el que he dicho antes Toma A levantar del equipo Que grande tío Que grande La verdad La mete un guantapel guamay tú Ole sus huevos Ahí lo tenemos Vale tenemos Pues si lo he dicho Lobby de Diamante Champion Lobby normal como tal Y tenemos A ver el tema del porcentaje de headshot Vale Este Este tiene un 2 ¿Cuántas partidas lleva? A ver 136 partidas Con 2,5 de KD Con Un 80% De win rate Esto es rarete Vale Esto es rarete La verdad La verdad te digo Solo ha ganado el 57% De las partidas Eso me parece más raro todavía Es decir Tenemos a Por ejemplo ¿Dónde está este tío? Ah bueno Este tío no podemos ver Pero El que va con él Que me imagino que será este Lonely German Lleva un 77% Perdón 74% de win rate Lleva 142 partidas hechas 75 partidas 75% de las partidas ganadas Es decir 3 de cada 4 partidas Las ganas Vale Cada 1 con 3 Que eso es normal O sea Este tío no está haciendo trampa Pero este es el que va con él Me imagino Vale Y este es el que acaba de matarlo Hola Ahí tus huevos Tío Hola tus huevos La verdad Hola tus huevos Que llore Que llore Vale Han perdido Claro Porque En fin Matas al hacker Que bien Dice Mate al cheater Ahora Ah Dice Yo mate al cheater Dice Y ahora tú estás chequeando O sea que sí que hay un hacker en el otro equipo Quiero que acaba de decir eso Vale No me da tiempo de leerlo todo Pero lo he dicho El shadow El guamai que ha matado al hacker Le ha dicho a otro tío He matado al cheater Ahora me dices que tú eres hacker ¿Sabes? En fin Que barbaridad ya Pues encima es eso O sea Tú te vas a llevar una sanción Porque encima te vas a llevar El sistema de reputación que te va a bajar Me refiero al guamai Vale A esta persona que ha querido Pues ser un buen jugador Vale Se va a llevar una sanción en ese aspecto Para haber matado a alguien del equipo Y para nada Porque ya no puede hacer Absolutamente nada contra él Y encima en el otro equipo Hay otro hacker O sea que esto es increíble Problemas de dinero Creo Dice por aquí en el chat No sé exactamente a qué viene Eso Es decir a qué viene A qué conversación viene Porque no me he dado cuenta Pero en fin Gente ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece que Que Obisodijera Cuando empezó el año 9 Que no había Hueco en R6 para hackers Y estamos viendo Como directamente Pueden hacer directos tranquilamente Todos a su gusto Es decir Sin ningún tipo de nada Vale ¿Quién es el tío? Creo que es el As ¿Vale? El As Creo que es el hacker Mira como disparado ¿Cómo se ve la pala? Eso está guapo ¿Qué estilo? Está chulo ¿Qué chulo? Eso no Se va a hacer por la ventana Y ha vuelto Se va a hacer por la pared Y ha vuelto Ay Dios mío Yo creo que llegaba algo No sé vosotros gente Pero yo creo que este tío Sí Es rarete Es rarete Mira ese uno menos Madre mía Vale Es la As La que lleva también El otro equipo Sí Es la As La que lleva algo Este no sé ¿Vosotros creéis que Este lleva algo? Yo creo que no lleva nada Toma No Yo creo que nada Es simplemente Una buena silla gamer ¿Verdad? Le ha pegado el suyo Sí Se la ha ido La ha matado Pero como esto dispara al atorio Dispara al objetivo Que tiene viable disparar Pues ocurre esto La montaña no puede hacer nada Aunque sí que puede Claro que no puede moverse Al momento que se mueve El de abajo le dispara tú Y nuevamente Me imagino que no podrá El otro quitarse Ah mira Le ha pegado el piecito atrás tú ¿Ves? Este ya ha comprobado Que si le pega los laterales Si le ve los laterales Le puede disparar A ver A ese lo puede reanimar Vale Da igual Se ha cargado al hacker Dice Nice thing kill Ya Ahí no A ese no puede hacer nada Anda que va a reanimar Al otro ¿Sabes? Ah este sí Le da igual tío Que valor Que valoridad gente Pues sí Estamos en Bueno Ya lo he comentado ¿No? En el vídeo este que hice De ¿Por qué esto? Ubisoft O Remus y Siege 2 O Se acaba Ubisoft O sea Se acaba Remus y Siege No sé como lo comenté Lo he dicho Creo que este año vamos a tener un año de mierda De hecho no lo creo Si no lo sé Porque estamos viéndolo ya La verdad Un año de que ellos van a meter Actualizaciones Y van a corregir ciertas cosas Van a poner el juego Para que sea más Eh Viable Vale más fácil Para los nuevos jugadores y tal Para el año 10 Hacer que el juego explote O supero La verdad Si no pues Como me tengo menos Todo esto Durante otro año más En fin La verdad Que ya diríamos Para el décimo año 10 años ya con esto O sea Tengo 31 Empecé prácticamente Con 21 años Aquí Guau No voy a ¿No? Un tercio de mi vida En un juego Un tercio de mi vida Madre mía Que barbaridad Que barbaridad chicos Nah El otro ni va a entrar Es que Si va a morir Que locura gente Que locura Que barbaridad Pero bueno Esta es la nueva Normalidad que tenemos Ha bajado El otro lo sabe Toma galleta Nah Es buenísimo Yo creo que simplemente Lleva una silla gamer ¿Verdad? Si Si ves Esto es por la silla gamer Que lleva Como es con led Claro Por eso es tan 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 bueno Pues amigos Vamos a quedar este Pideito por aquí Porque al final Lo he dicho Es todo el rato lo mismo No se como esta gente Se puede llegar a divertir Haciendo esto Porque esto es medio absurdo La verdad No se que sentido tiene Pero bueno Mi gente Nos vemos Adios ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes